Rojete no me tocamos la abraza ¿Grabá? Sí ¿No grabaste la vez pasada? No me tocamos la verdad, Rojete Bevita, bebita, aquí, hijita Que hijita Ehh, ehh, a ver si hay si hay si hay Trae la mañana cuando estaba grabando la mañana Ya le dije que mira, ya le dije ¡Cállate! Mi tío me fastidiaba eh Ahh, a ver ¿Quién se está fastidiando? ¿Quién se está fastidiando? ¿Quién se está fastidiando? ¿Quién se está fastidiando? ¿Quién? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Qué? Angela, hijita ¿Quién se está fastidiando? ¿Así te dice? Necesito ¿Quién se está fastidiando? ¿Quién se está fastidiando? ¿Quién se queda a verlo? ¡ื่adre!! ¡Suscríbete y곁 está bien!!